¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque hoy os traigo un vídeo de... ¡Mi hogar mejor! Y hoy estoy para daros muchos tips y consejos sobre mejorar la organización de tu cocina. Y con los productos de Wenko que son fenonales para organizar tus emballos y cajones de la cocina. Con los pegamentos de Uho puedes hacer algo tú mismo para organizar también. Y os voy a dar una idea súper guay cómo organizar tus especies y hierbas. Y os enseñaré cómo instalar un crono de mostrato portátil, sobre todo el portátil de la marca Coati. Si no me conoces todavía, yo soy Stefi y muy bienvenidos a mi canal. Si todavía no vuelves parte, pues suscríbete al canal y activa la campanita para que no pierdas ningún vídeo mío. Dicho suficiente, tengo muchísimas ganas de empezar a organizar esos amarillos. ¡Vamos a empezar! Vale, vamos a empezar con este amarillo, que realmente para mí es nueva. No es nueva, porque fue una parte de la isla de la cocina que he quitado para tener más espacio en el comodoro. Y también para quedar amarillos encima en la cocina, en la pared, que me parecía muchísimo más útil en la hora de cocinar y tener las cosas a mano. Como veis, está medio vacío todavía, porque no he tenido ni tiempo todavía para pensar en qué es lo que quiero aquí y cómo lo voy a poner. Empezando de utilizar estos botes de huenco. Bueno, los voy a colocar aquí. Tiene en tres diferentes tamaños. Son preciosas, aparte que son preciosas, también son súper eco-friendly porque están hechos de bambú. Tiene también la tapa así, con un aro de silicona para que esté totalmente bien cerrado. Da igual la cosa que quieres guardar aquí dentro. Y no os preocupéis, porque este bote de vidrio me va a ir fenomenal en la despensa. Creo que será súper útil hacer unas etiquetas para saber lo que hay dentro de cada uno. Al final he decidido de escribir los nombres con tiza líquida, porque es una manera muy fácil de borrar y cambiarlos si quiero cambiar lo que pongo dentro. Para el resto de las cosas que quedaban por colocar en el armario he decidido de organizarlos en cestitas para que sea más fácil en la hora de cogerlo y también que se ve mucho más organizado. De esta línea también tengo una cosa súper guay, que es esta caja de pan. No sé si a vosotros lo pasan, pero esto es muy típico. Y vamos a guardarlo ahora bien. Y la tapa además te sirve como tabla de cortar. Siguiente amarillo. Como veis, esto es más el amarillo de lavajillas, copas, tazas, platos. Y lo primero que voy a hacer es quitar las copas de vino de este sitio para ganar más espacio. Y lo que voy a hacer es guardarla a partir de ahora fuera del amarillo con estos colgadores de copas. Que no hace falta que sea de vino, también puede ser de champán o de cerveza. Además de hecho que es de metal y negro, también directamente son decorativos. Ya está puesto y obvio aquí tengo ahora mucho más espacio para poner más vasos que utilizo día a día. Ahora os quiero enseñar otro accesorio que tiene Uwenko también. Tú eres un amante de vinos, esto te va a encantar. Está hecho de metal negro mate, igual que esta que tengo aquí arriba. Y con una tabla de bambú y creo que queda súper chulo, además por el estilo de la cocina. Y esta lo voy a colocar aquí. Y aunque este tablón aquí encima permite dejar las copas, yo ya los tengo ahí colgados arriba. Que también me gusta muchísimo. Creo que esta parte superior voy a utilizarlo para otro tipo de cositas para dejarlo aquí. Y aquí puedes colgar tus botellas de vino. Como veis, ya empecé a organizarlo un poco en diferentes cajitas. Pero sí que pasa si se abre el cajón, esta se mueve bastante. Y para esto voy a utilizar de Uwenko esta esterilla antideslizante. Es también para amarillos o para estanterías. En este caso viene un metro cincuenta por cincuenta, aunque tenga diferentes tamaños. Que lo voy a cortar a medida del ancho del cajón y el resto voy a colocar en amarillos. Puedes cortarla a medida con tijeras. Esta está mucho mejor ahora. Pero ahora vamos a bajar uno por aquí. Y esto es mi gran problema también. Todos estos botes de especias, hierbas, que también quiero organizar mucho mejor. Y así también ahorro espacio en este cajón. Y os voy a dar una idea muy chula. Necesitas unos trocitos de madera que mire 30 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Vamos a repartir este trocito de madera en tres partes iguales. Así que en 10 y 20 centímetros vamos a dejar una marca. Después también marcamos el centro del ancho de madera. O sea, a 5 centímetros marcamos. Ahora cogemos otro trozo de madera y lo colocamos encima para saber cómo de grande tenemos que hacer el corte en la madera. Es decir, el corte tiene que ser justamente las medidas del grosor de la madera. Ya está listo que la vamos a cortar con la cierra de calar. Ya tengo dos preparados para enseñaros qué es la idea. Vamos a hacer una estantería con este sistema. Es súper fácil. Y ahora os enseño cuántas piezas necesitas de cada uno. Necesitas dos piezas de 30 centímetros. Otros dos, pero en estas, miren, 32. Que tiene un trocito más. Y esto es el grosor de la madera que estás utilizando. Luego os explicaré por qué. Lo colocamos de esta manera. El trocito que mire 12 está aquí y aquí. Y ahora vamos a colocar estas, que son de 40, que son exactamente los mismos como la de 30, pero con un cuadro más. Y lo vamos a colocar de esta manera. Ahora coloco uno de 30 aquí. Y otro de 40 aquí. Encajamos todo bien. Y el último de 30 va en el último. Y ahora os explico por qué había dos listones que necesitaba un poquito más, como dos centímetros más. Cuál es el grosor de la madera. Y eso es porque aquí entonces remata bien el cuadro. Desmontamos todo otra vez porque falta fijar todo. Y para esto voy a utilizar este adhesivo y sellador universal de la marca Uho. Como veis viene en dos diferentes envases para trabajos grandes y pequeños. Yo en este caso voy a utilizar el pequeño. Me gusta muchísimo porque no solamente puedes utilizarlo para pegar cosas, montar, pero también para sellar. Y sobre todo muy práctico, su resistencia final es súper rápida y solo 4 horas ya está totalmente seco. Yo lo estoy utilizando en madera, pero puedes utilizarlo en muchísimos diferentes materiales. Tanto que sean lisos, porosos, rugosos, esto de verdad da igual. Incluso lo puedes utilizar hasta debajo del agua. He puesto una pequeña cantidad en cada unión de las maderas. También voy aplicando el pegamento en las partes laterales para que se quede bien unidos. Y estos listones ya no se van a mover. Para cerrar los lados de esta estanterilla voy aplicando un poco del mismo pegamento en estos laterales. Y después coloco unos trocitos de madera que corté que tiene unas medidas de 10 x 12 cm. Hay que colocar dos a cada lado. En caso que te sobresale un poquito de adhesivo entre las maderas, pásalo directamente un trapito para que no quedan estos restos a la vista. Como veis, después 4 horas ya está totalmente seco, resistente y listo. Para terminarlo con el acabado, que sí que lo recomiendo. Más que nada porque va a estar en la cocina, donde también vamos a estar con grasas, aceites. Y así más tiempo podemos disfrutarlo de esta estantería en buenas condiciones. Para poner las especias y hierbas voy a reutilizar estos botecitos de pesto. Simplemente los pongo primero en remojo con agua caliente y después con el típico limpiador, los vitros cerámicas, rasco las etiquetas. Y después voy pasando una esponja con agua y jabón y listo. Las tapas voy a pintar con pintura en spray para conseguir el mejor resultado. Y estoy utilizando una pintura especial pizarra para poder escribir los nombres con tiza líquida y también borrarlos y volver a escribirlas cuando quiero cambiar a unas. Para mí este proyecto tiene objetivo ser más sostenible. Como habéis visto he vaciado los envases de plástico con las especias dentro de estos botes. Pero a partir de ahora iré a comprar las especias y las hierbas aromáticas a granel para no comprar más envases de plástico. Ahora voy a ensalar el crono termostato de la marca Quati. Como veis que es un panel inalámbrico. También tiene el receptor que es la que recibe los señales del crono termostato y que lo envía a la cadera para encenderlo o apagarlo. Y viene con el manual para saber cómo se instala. Primero hay que retirar la tapa para llegar al panel y sobre todo desenchúfalo antes que empieces a trabajar. Este cable blanco que ves aquí es la que ahora mismo está conectado a mi antiguo termostato. Con el cual voy a desconectar el cable lo voy a dejar y aprovecho que ya está totalmente instalado. Solamente el otro extremo ahora conecto con el receptor de nuevo termostato. También hay que conectar dos hilos que va a ir con un enchufe al corriente. Así que solamente hace falta que esté cerca de un enchufe pero no hace falta que sea accesible para subir y bajar temperaturas porque simplemente recibe los señales. Incluso lo puedes esconder detrás de un mueble. Ahora este panel que tenga un soporte que también puedes darle un sitio fijo en una pared si lo deseas. Si no lo puedes dejar suelto y utilizarlo para dejarlo encima de un armario o una estantería y tenerlo siempre a mano. Tiene diferentes programas como manual, automático o programado que significa que puedes programar los 7 días a la semana de 24 horas al día las temperaturas que quieres que hace en la casa. Se haciendrá y se apagará solo cuando ha llegado a esta temperatura. Bueno, hasta aquí otra parte de la cocina. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que te haya inspirado, que has conocido nuevos productos que no sabías que existían. Ya tenemos algunas partes terminadas, ya hemos hornizado algo. Aunque sabéis que específicamente la cocina aún va a cambiar. Voy a pintar la campana, voy a cambiar los pomos, los tiradores. Y incluso quizás depende el color y el material que va a ser la nueva encimera, voy a pintar los amargos de la cocina. Así que, ¿qué eres de aquí? Sígueme aquí en el canal y activa la campanita para no perder ningún otro vídeo. Y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!